Imagina que eres un coche. ¿Sabes que un coche para poder funcionar necesita gasolina? Y sabrás también que esa gasolina, tras cierto proceso, se convierte en energía que el propio vehículo aprovecha para realizar su función. También sabrás que tras ese proceso o circuito interno, la gasolina se transforma en monóxido de carbono que finalmente es expulsado por el conocido tubo de escape. Entonces, ¿sabes qué pasaría si tapamos el tubo de salida de gases nocivos de un vehículo con un trapo? Que el vehículo en cuestión empezaría a experimentar lo que se llama ahogo, es decir, no realizaría bien la combustión y cuanto menos podría pararse completamente. Pero sigamos, ¿sabe usted qué pasaría si en el motor de un vehículo le ponemos un trapo donde éste recoge el aire para después mezclarlo con el combustible para su funcionamiento? Correcto. Usted lo ha dicho, que se apaga el motor. Entonces, ¿ustedes quieren apagarse como el motor de un coche por llevar un trapo en la boca? El uso de la mascarilla, al igual que un trapo en la entrada de aire de un motor, podría provocar algunos desequilibrios en nuestro organismo que a su vez provocarían graves problemas en nuestra salud, igual que ocurre en un motor en su funcionamiento. ¿Sigues pensando que la mascarilla te protege? ¿O por el contrario crees que te puede enfermar y hasta detener tu vida? En Canal 5 Radio nos gustaría que algún especialista, diplomado o licenciado en medicina nos dijera que lo expuesto en este vídeo no es cierto. Es más, lo saben y callan.